Mi experiencia dentro de la maestría en comunicación estratégica ha sido muy valiosa. Ser parte de la Universidad de La Sabana hizo de mí un profesional más integral y una persona muy comprometida también con la parte social. En términos académicos, la universidad ha fortalecido todos los conocimientos que tengo en cuanto a comunicación, combinándolos un poco con la estrategia y llevando a que la función del comunicador sea mucho más preponderante dentro de las instituciones y que nosotros seamos un poco más valorados también por las instituciones, por las organizaciones y por el mundo empresarial. Todo el pensum y las asignaturas que vimos dentro de la maestría hacen que tengas una visión mucho más global de lo que puede ser la comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!